Real Valledupar clasificó a las semifinales de la Superliga Betplay de Fútbol de Salón, tras empatar a dos goles con el actual bicampeón del torneo Caciques de Quindío, en un emocionante partido disputado en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla de nuestra ciudad. Con el resultado, el Quinteto Vallenato arriba a tres puntos, que son suficientes para estar entre los cuatro mejores equipos profesionales de Colombia. Nuevamente, Andrés Felipe Jurado y Eduard Bello se hicieron presentes en el marcador por el Real Valledupar, siendo estos dos salonistas figuras determinantes en el notable desempeño del equipo local. La jornada de mañana cerrará el grupo A con el encuentro entre faraones de Pitalito frente a Caciques de Quindío, partido en el que el equipo del Huila necesita la victoria para ser semifinalista, mientras que a Caciques con el punto logrado hoy, el empate les bastará para avanzar. Por su parte, el Real Valledupar descansará en espera de su rival del día sábado, cuando busque sellar su pase a la gran final de la Superliga Profesional de Fútbol de Salón.